La Pascua en nuestro camino cualismal aparece esta fiesta, fiesta del Señor, que llamamos la Anunciación del Señor, el día en que guardamos como el día de la concepción del niño Dios en el seno de María, su madre. Y hemos oído las lecturas que nos van mostrando cómo se sustituyen un montón de reflexiones y acciones interiores, como eran los sacrificios de animales, que era lo que la gente hacía en mucho culto y también en el culto del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios. Y cómo el Señor va anunciando que va a venir este enviado de Dios, el Mesías, el cual abolirá el antiguo rito para ofrecerse el mismo. O sea, este mismo Mesías iba a ofrecer su vida y hoy es el día en que es concebida esa vida humana del hombre que es Dios. Entonces eso significa que la vida humana tiene una conservación especial porque el mismo Dios la toma para él. No se puede decir lo mismo, la vida humana, no la vida vegetal y menos minerales. Dios los crea, Dios no se hace un animalito mal ni una planta y menos mineral, pero sí se hace un animal. Y es decir entonces que el mismo Señor quiere mostrar lo grande que es la vida de cada uno de nosotros y el grandísimo respeto que tenemos que tener los unos a los otros. Siempre, siempre. No de algunos, de todos, aún de aquellos que por ahí nos parece que vienen viven una vida no de acuerdo a lo que, a la grandeza y a la consagración que el Señor ha impreso en la vida humana. El hecho de que Dios nos hace el hijo suyo ya nos hace ver qué grandiosa es nuestra vida. Entonces tengamos siempre presente que toda vida vaya para Dios y también para nosotros, si no estaríamos en contra de Dios. Cuidar mucho la vida de todos, amar la vida de todos, aún cuando a veces nos pueden molestar, nos pueden parecer que van en contra de lo que nosotros pensamos que es hacer, etc. Eso nunca merita que uno desprecie la vida de un semejante. Ya el mismo Señor nos dijo que no juzguemos a la persona que no juzgamos. Y cuando uno desprecia a alguien, ya la juzgamos, ya le hagas, le etiquetan, y no le da opción para otras cosas. Hago el otro porque eso es bueno, eso es lo que nos alegra. Nosotros tenemos que amar la vida de todos, respetar esa vida y ayudar a vivir, ayudar a vivir a todos. Hoy celebramos con mucha fuerza el día del niño con nacer, el día de la concepción del Señor. Pero no nos olvidemos del niño nacido, del joven, del adulto y del anciano. O sea, de toda la vida. Que la vida no se reduce a una etapa y después que se arregla. Entonces, tenemos una gran responsabilidad. Muchos de ustedes trabajan activamente en distintos sectores y en distintas obras que apuntan. Y uno, claro, no se dedica por ahí al niño por nacer, el otro al niño recién nacido, el otro a los chicos que ya empiezan a ir a la escuela, etc. El otro a los adultos y a los mayores. Pero siempre tenemos que tener muy clara que la vida es una sola y uno la va a recorrer. Y nosotros, como a los transitar a esa vida, nos tenemos varias vidas. La vida de niño, la vida de joven, es la misma vida. Y esa vida es sagrada y consagrada por la presencia de Dios. Dios se hace uno de los otros. Y con eso nos muestra el camino que él nos quiere llevar a transitar a los lados de esta vida, que es la de caminar como herederos, como el Hijo de Dios hacia la plenitud. Y eso nos va ahora mismo. Problemas en la vida. Todos los problemas en la vida van a estar presentes, porque el Hijo Jesús los padeció a todos. No hay que creer que porque uno es creyente o porque uno es bautizado no va a tener que ir. A veces cuando traen a bautizar un chico, uno le pregunta, ¿para qué lo bautiz? Para que sea santo. Bueno, está bien que sea donde los padres, pero eso no hay garantía. Mejor ir a ponerle la vacuna y la pedra y todas esas cosas. Pero es cierto que a veces uno piensa en la sabiduría de la nueva vida que Dios nos da. Y eso sí, eso lo trae a Jesús. Así que nosotros hoy queremos regresar juntos con todos los que organizaron en la Eucaristía y muchos que han vendido nuestros lugares. Y queremos regresar juntos agradeciendo todo lo que cada uno hace en su vida por la vida adulta. Y preguntarnos y llamarnos a tener más cuidado de la vida de nuestros hermanos, de nuestros profesores. Porque a veces trabajamos mucho en la hora, pero después a la gente que tenemos alrededor no nos olvidamos. O nos olvidamos como tan siempre nosotros y no nos olvidamos. Ser muy, muy atentos a la vida de nosotros. Hay mucho dolor, mucha tristeza, muchas dudas, muchos miembros, muchas broncas también, muchas violencias. Así que todo eso tenemos que atender, no condenar, atender, escuchar, ofrecer, acercar. No hacía Jesús. Los. Unos están todos los ricos criticando a 새로운, no pensaban como ére. buscaba sacarse mucho, deshablaba, era bueno por todo, como dice así a todos los hermanos, porque él sí hizo cuidado a la vida, y él sabía que él daba la vida por todos, por cada uno de nosotros, por los que nunca vienen acá, por los que no lo conocen, él daba la vida. Él puso el cuerpo, puso la vida, renunció a todos los privilegios que podían tener al ser Dios, y vivió como un hombre, y no solamente un hombre, sino que un hombre que se dedicó a los demás, y eso es lo que nos está pidiendo a nosotros. No buscar hacer cosas, o hacer muchos sacrificios, muchas cosas, si no ponemos el hombre, si no nos ponemos a nuestros hermanos al hombre, si no nos preocupamos de los demás. Y así va a cambiar el mundo, porque el Señor salvó el mundo de ese mundo, y nos está pidiendo, nos está recordando, y ese valor de la vida tan grande, lo tenemos que cuidar entre todos. Nosotros que queremos ser discípulos de Jesús, queremos aprender a eso, miremos a nuestro alrededor de mucha gente cómo hacen vivir, de una manera muy hermosa, y bueno, sumémonos a esos grupos, porque cuando uno no sabe cómo hacerlo, hay muchas evoluciones, grupos, personas también no solas que se dedican a eso, y hay que tomar ejemplo y seguir adelante, y siempre mirándose en el cielo. Y María que en el Evangelio lo muestra también. María es joven, hay muchos jóvenes, y bueno, si los jóvenes no defienden...